Miércoles de revistas, con la princesa Leonor como protagonista en todas las portadas, tras la entrega de los premios Princesa de Asturias y ante su inminente mayoría de edad. Pero vamos a lo que realmente está trayendo Conan en redes sociales, porque otro miércoles más, las Campos siguen sacando rédito hablando del fallecimiento de su madre. Fijaros aquí, en la esquinita de la portada de la revista Lecturas, con exclusiva Carmen Borrego cierra la casa de su madre, y dice, ha sido horrible. Y luego, por si todo ello fuera poco, tenemos también el blog de Terelu Campos, quien también sigue a vueltas con lo mismo. Mi hermana y yo no hemos tenido ninguna disputa por las cosas de nuestra madre. Ayer precisamente comentábamos que la colaboradora de Sálvame Laura Fá había cargado en el programa Espejo Público contra Terelu precisamente por eso, porque decía que últimamente no había miércoles de revistas en los que no hablase de su madre en su blog. Pues como era de esperar, la historia se ha vuelto a repetir, pero ojo, porque Terelu Campos no ha sido la única que ha sacado a pasear a los difuntos en su blog de la revista Lecturas, que yo creo que su director Luis Pliego es algo que se tiene que hacer mirar porque en su revista parece que se habla más de los muertos que de los vivos. Porque aquí tenemos también el blog de Jorge Javier Vázquez, también reincidente en estos casos, hablando de Mira Ximénez. Tenemos que hablar también y ver imágenes de la intervención de Ana Obregón ayer en el programa Tardear, llamamiento incluido a Alessandro Lecchio para que conozca a su nieta. Así que sin más dilación empezamos, aprovecho para recordaros que podéis suscribiros si no lo estáis, que es totalmente gratuito y me ayudáis muchísimo, al igual que con vuestros me gusta y vuestras publicaciones en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo. Empieza Terelu comentando que estuvo participando en un acto con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, cosa que sí, está fenomenal, pero esto apenas dura un párrafo porque ya nos vamos al tema de siempre. Cambiando radicalmente de tema, me llama mucho la atención todo el interés que se genera alrededor de mi hermana y de mí. Pero si sois vosotros las primeras que estáis exponiendo todo. Es como si fuéramos las únicas personas que tenemos que desmontar una casa después del fallecimiento de una madre. Pues eso primero, el primero al que Terelu se lo tendría que decir es al director de su revista, porque hemos visto antes la noticia que había en la portada. Tengo la sensación de que casi se nos empuja a pedir permiso y se nos exige comunicar lo que vamos o no vamos a hacer con las cosas de nuestra madre. Si a lo mejor el problema es que no hace falta que los pongáis todo públicamente. ¿Cuántas personalidades del mundo del teatro, del cine, de la comunicación o en definitiva, cuántos de los grandes de nuestro país se han ido de este mundo? Y yo no he visto esa insistencia de la que hablan sus familiares. A lo mejor es que los familiares de esas celebridades no se dedican a venderlo todo como vosotras. Y esa es la diferencia principalmente. Hablo de pedirles explicaciones de lo que hacen o no hacen con lo que sus padres tenían en sus casas. Nosotros somos una familia más de los millones que hay en este país o de los cientos de millones que hay en todo el mundo. Quien haya pasado por esta situación sabe que desmontar la casa de alguien querido es un momento desagradable, triste o mejor dicho muy triste, porque está lleno de situaciones y de sensaciones muy diferentes. Hablo por ejemplo de cuando coges una foto y te despierta una sonrisa, porque te recuerda un momento bonito de cuando tocas una prenda de ropa y sientes su ausencia. Mi madre, como todo el mundo sabe, vivió en una grandísima casa hasta hace muy pocos años, que la vendió. Pasó de vivir en una gran casa de casi mil metros cuadrados a un piso normal, ni muy grande ni muy pequeño, lo suficiente para tener las comodidades que necesitaba. Lógicamente no se pueden meter los muebles de un chalet de esas dimensiones en un hogar más pequeño, de ahí que ella tuviera que deshacerse de muchas cosas. En ese momento no vi que nadie se atreviera a pedirle explicaciones a ella de lo que estaba haciendo o no con sus cosas personales. A mí es que francamente lo que hagan con los muebles me da bastante igual, lo que no entiendo es por qué todo lo que hacen se acaba convirtiendo en un circo y luego encima te sale Terelu con esta en la revista lecturas como si ellas no tuviesen ninguna culpa. Nosotras solo hemos continuado con su muerte, lo que mi madre ya hizo, con su anterior casa. Solo hemos hecho eso y sin embargo parece que todo el mundo se permite opinar de lo que debemos hacer o no. No solo eso, porque también juzgan cómo tenemos que hacer las cosas y tercian sobre lo que debemos o no quedarnos. ¿Esto qué coño es? Por favor Terelu, un poquito de educación que estás escribiendo en un medio de comunicación. Lo que hayamos hecho o estamos haciendo mi hermana y yo es lo normal de dos personas que tienen sus casas amuebladas y sus vidas hechas. Hombre, la gente normal no habla de estas cosas en una revista. Para tranquilidad de todos, no ha habido ni el más mínimo problema entre nosotras, aunque seguro que algunos hubieran deseado lo contrario, pues no ha sido así. Pues me alegro de que no hayáis tenido ningún problema entre vosotras, aunque vuelvo a insistir que para mí ese no es el problema. Para mí el problema es que no podéis ir por ahí repitiendo por activa y por pasiva, pidiendo a los demás que respeten la memoria de vuestra madre, cuando sois vosotras las primeras, que seguís todos los días, dale que te pego. Bueno, y aquí seguimos con Jorge Javier Vázquez, ya lo decíamos antes, otro que tampoco deja descansar a los que desgraciadamente ya no están entre nosotros, otra vez sacando a pasear a Mila Ximénez y diciendo esto. En otro orden de cosas, diré que me ha dado mucha alegría saber que el número dedicado a la boda de Isa se agotó rapidísimo en el kiosco. Recordemos esa boda a la que Jorge Javier solo fue para hacerse la foto, aunque se supone que era el padrino y luego salió de ahí echando virutas. Antes de ir a la boda, almorcé con Manolo, hermano de Mila, al que hacía muchísimo tiempo que no veía. La última vez fue un ratito durante la firma de mi último libro en Sevilla. Estuvimos Cristina y yo con él y echamos un almuerzo estupendo. La mayor parte del tiempo hablamos, como no, de Mila. Ya estamos en el momento de poder hablar de ella sonriendo y recordando a Carcajada Limpia momentos épicos que nos ha dejado marcados para el resto de nuestras vidas, de sus cabreos legendarios a sus inolvidables audios. De la diosa Mila he aprendido fundamentalmente una cosa, que no hay manera de evitar el dolor cuando un ser querido se marcha. No queda otra que sufrir una temporada, lo siento pero es así. Claro que la frecuencia del dolor se va modulando, no siempre es insoportable o desgarrador, pero una época pasando las canutas no te la quita nadie. Bueno, yo creo que tampoco hace mucha falta recrearse en todo esto. Me llama la atención lo último que dice Jorge Javier, aprovechando el tema de Mila, para criticar también la televisión que se hace actualmente, dice que faltan voces tan entregadas al show como la de Mila, que tenía muy claro que para sacar adelante un programa tenías que arremangarte o incluso a veces inmolarte, porque la televisión, como la serie de los Javis, tiene que manchar, al menos lo que a mí me mola. También tengo que decir que ahora que estoy fuera del circuito, me cuesta cada vez más opinar sobre la tele que se está haciendo. No me gustaría acabar siendo un Felipe González o un Alfonso Guerra de la Vida. O sea que entendemos que lo que quiere decir Jorge Javier con todo esto es que no le gusta nada la tele que se está haciendo ahora, pero después del batacazo que él se pegó con su último programa, con los cuentos chinos, pues casi que mejor que sí que se muerda la lengua porque no está en condiciones de dar muchas lecciones. No sé cuál es ese tipo de televisión que cree que se tiene que hacer, pero lo cierto es que la audiencia le dejó bastante claro que la suya no la compran. Y cambiando ya de tema, vamos con esa entrevista que protagonizó durante la tarde de ayer, Ana Obregón en el programa Ana Rosa Quintana, una Ana Obregón que sigue distanciada a Alessandro Lecchio y a quien mandaba un claro mensaje mirando directamente a cámara. Y yo a Alessandro, a ver, es otra cosa, Alessandro te adora. Y yo a él y a mí también. Esto es muy fácil, la casa está abierta, la puerta está abierta. Alessandro, ¿cuál es mi cámara? Se lo dije el otro día, estoy ahí. Mira, la niña tiene muchas ganas de verte, le he enseñado fotos tuyas y sonríe también. Es la hija de tu hijo y creo, creo que sería muy feliz, Aless, si pudieras abrazarla. Y estoy deseando que Anita conozca a tu hija y de María, que os adoro a los dos, y me encantaría que vinierais a casa porque creo que Aless se lo merece. Y ahora vamos con otro tema que también está muy de actualidad, Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Ayer se hablaba de que la madre del futuro hijo de Bertín iba a protagonizar hoy una exclusiva que finalmente no ha salido a la luz en los kioscos, parece ser que ambos llegaron a un acuerdo y finalmente ella dio marcha atrás. Recordemos que Bertín le estaba pasando un dinero a Gabriela hasta que algo ocurrió, que él decidió cerrar el grifo, y eso que ocurrió tendría que ver con estas imágenes que mostraron ayer en el programa Tardear. Un mes ha pasado desde que los paparazzi capturaron estas imágenes de ella en bikini, tratan de los días 29 y 30 de septiembre, y fueron tomadas en la playa de Matalascañas, provincia de Huelva. La modelo está ya de seis meses, y a juzgar por sus textos, lo único que quiere proteger en estos momentos es a su bebé. De un bañador en tonos naranjas, les hace resaltar mucho más su moreno. Gaby mira el suelo, Gaby pierde la mirada en el horizonte, y es que la ex de Bertín atraviesa en estos momentos una etapa de reflexión. Pero atentos porque ahora viene lo realmente interesante del asunto, atentos a lo que dicen los colaboradores, y lo que habría realmente detrás de estas fotos. Que dice Leticia Requejo de tardear que estas fotos de Gabriela son en realidad un pactado con Sergio Garrido. Pues me pincha sin los sangros, la verdad. Recordemos a Sergio Garrido, que aparte de fotógrafo, era colaborador del programa Fiesta, y también fue concursante de la última edición de Supervivientes, para que no le ponga cara. Lo que se dice, un chanchullo en toda regla. El que vende, pregunto, no sé. Hombre, no importa que se vende, pero no creo que haya algo que le importa, aparte del dinero, o en cierta manera sí, pero yo creo que es una reacción. Yo no, creo recordar que es cuando, cuando él decide... No estoy seguro de que el hijo que viene sea mío, por un lado. Y por otro lado, que te estoy dando dinero, pero si tú te vas a hacer fotos de esta manera, pues ya no sé de qué estamos hablando. Porque en realidad él, de alguna forma, más que nada, más que la monotación del niño o la niña, lo que está cambiando es el silencio, que ella no cuente cosas sobre su relación que podrían comprometerle, no solo en la relación que ha tenido con ella, sino en lo que ella sepa que ha tenido con otras... Bueno, yo creo que Antonio Montero ha explicado perfectamente qué es lo que ha pasado en realidad con Gabriel y con Bertín. Yo creo que lo que se le ha hecho a Bertín en este caso, tiene un nombre. Ahora no seré yo quien lo diga. Para empezar, porque Bertín, creo también que ya es lo bastante mayorcito, como para saber lo que tiene que hacer, o ante lo que tiene que ceder o no. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto, de todos los temas que hemos comentado? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita. ¡Gracias!